Pero ahora y tal cual lo hemos anunciado, en todo caso mis compañeros Mincho y Nacho me dirán si la salida de audio es adecuada para recibir a nuestro queridísimo amigo el doctor en ciencia política, investigador y docente Jorge Lanzaro al que aprovecho para a la distancia abrazarle por primera vez en el año y darle la bienvenida. Hola Jorge, buen día, bienvenido. Bueno, feliz año, feliz año, veo que estás comenzando bien, digo que has comenzado bien, me alegro mucho que siga así para ti y para todos nosotros. Trabajando, Jorge. Trabajando como todos, sí. Vamos arriba. Un rato trabajando y nos hemos tomado un poco de playa también. Bueno, pero vos tenés un poquito más de derecho que yo porque sos apenas un poquito más grande y ciertos descansos, alguna hora más de descansos quizás podés tener porque vos trabajabas cuando yo de pronto todavía no había empezado a trabajar y así es la vida, ¿no? Así es la vida. Vos tú dale nomás que nos beneficiamos todos. Vamos arriba. Bueno, Jorge, acaba de cumplirse el segundo año completo de la nueva administración de gobierno presidida por, encabezada por la coalición multicolor y presidida por el presidente de la calle y además en particular ayer ante la Asamblea General el mandatario dio su informe ante el Poder Legislativo. Bueno, eso como puntapié informativo básico, elemental, para empezar nosotros los oyentes de la mañana en camino a escuchar tu análisis de cuáles son las primeras consideraciones que a tres años de finalizar su gobierno se pueden hacer de este presidido por Luis Alberto Aparicio Alejandro de la calle Pau. Sí, lo primero de todo me parece que es lo último, es decir, el hecho de tener una presentación ante el Parlamento. Me parece que es una práctica muy buena, realmente muy buena. En algunos otros países creo que hay una especie de norma o de regla jurídica o política, pero me parece que es realmente una práctica muy positiva, que por supuesto hay un reconocimiento del Parlamento como ámbito plural y como ámbito de, en cierto modo, de resonancia pública de las intervenciones, en este caso de las declaraciones del presidente. Eso me parece que es un punto a destacar, a subrayar y a creer que sería bueno que se mantuviera de aquí en adelante como una fórmula, seguramente durante el gobierno de la calle lo será y pienso que va a seguir siendo por la siembra. Me parece que este es un punto bien importante. Recordemos que está implícito en lo que acaba de señalar, si bien es algo que se hace, no es obligatorio. No es una norma jurídica expresa, constitucional, pero me parece que es una norma democrática, digamos. Una norma buena para el sistema democrático, para la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento y para la opinión pública en general, justamente por la forma como se presenta. Creo que eso es el punto a subrayar inicialmente, más allá de los contenidos específicos interesantes que el presidente marcó, si querés entramos ya en ese otro plano. Y ahí me parece que también hay otro punto interesante, digo, hay muchos puntos interesantes, pero uno a destacar como para todo el conjunto de la intervención, es que el presidente habló, obviamente, de las acciones propias, las acciones del propio gobierno y de la presidencia, de los ministerios, pero también habló de acciones de otros, acciones anteriores, acciones de otros a nivel nacional, acciones a nivel departamental, en las intendencias, o sea, hizo una marcación de balance que abría el balance a la participación, a los aportes de otras instituciones y de otras corrientes políticas. Lo cual me parece que, y lo dijo así, o sea, lo dijo así, incluso dijo que hay cosas, lo dijo muy bien, que hay cosas que no se hacen en dos años. No salen ni siquiera en un periodo de gobierno, sino hay una línea de continuidad, lo que algunos llaman, creo que equivocadamente, una política de Estado, pero bueno, teniendo un poco ese tiste de una política que va más allá de un solo gobierno, un gobierno específico. Pará, pará, pará porque quiero aprovechar tu condición de profe para hacerme el alumno y porque al pasar dijiste algo que es una expresión muy usada, como una especie de constante reclamo, al Uruguay le faltan políticas de Estado y vos dijiste que a veces se malusa el término, ¿me desarrollás un poco esa idea? No, bueno, creo que la idea de políticas de Estado, que son políticas, las políticas son políticas de gobierno. Lo que se alude cuando se dice, o lo que se quiere subrayar cuando se habla de políticas de Estado, es la idea de continuidades de un gobierno a otro y de gobiernos de distinta, incluso de gobiernos de distinta orientación. Me parece que es mejor decir esto que hablar de políticas de Estado. Bueno, es una simplificación. Sí, sí. No puede hablar de políticas de Estado, pero lo bueno es esta idea de que con matices, a veces con cambios, con correcciones, hay algunas políticas que son patrimonio de distintas orientaciones, de distintos partidos. Y esto es lo importante, sobre todo en un país como el nuestro, en el que los partidos tienen una densidad, el sistema de partidos tiene una densidad fuerte, por cierto, y afortunadamente, y donde los partidos, por definición, tienen que marcar diferencias también. Es decir, un partido vive, bueno, puede vivir con continuidades, y es bueno que lo haga, pero vive de diferencias que no tienen por qué ser radicales, no tienen por qué ser mebundas, pero que tiene que haberlas, tienen el sentido, el motivo de la vida de un partido, es marcar alguna diferencia, proponer cosas que otros partidos no proponen, no proponen de manera distinta. Esto es un poco lo que me parece que vale la pena. Volviendo a lo dicho ayer por la calle. Sí, no sé si ya lo subrayamos, en términos generales, esta idea, me parece que explícitamente apareció varias veces el reconocimiento del Parlamento y el subrayar su propia pertenencia al Parlamento, un trayecto por el Parlamento, un trayecto que no necesariamente fue así de los más destacados en el contexto del Parlamento, pero que él reconoce que la trayectoria parlamentaria y su experiencia en el Parlamento, y que el Parlamento como tal, es una pieza, esto que decíamos, fundamental de gobierno a las reglaciones que cultivó el Parlamento. Eso me parece que es un punto que, vuelvo a insistir, lo remarqué y lo remarco, que me parece importante. Y luego hay una serie de... Me parece que un énfasis fuerte, tuve de lazo un poco, fue las políticas sociales. Entró por las políticas sociales y siguió, yo diría que bastante rato, hablando de temas de políticas sociales, del BIDES, de educación, de la ANI, de vivienda, medio ambiente, en fin, de una serie de, como decíamos, de acciones propias y de acciones de otros, en el plano de las políticas sociales, como un punto realmente muy importante. Me parece que brilló más o subrayó más ese aspecto que otros, como podían ser, si también hubo, en ese sentido, una referencia a las relaciones internacionales, a la política exterior, pero el tema de las políticas sociales fue un fuerte, logros de distinto tipo, de salud, con respecto a distintos rubros, a la niñez, a las cárceles, etcétera, etcétera, y algunos, ya algunas obras, la función del BIDES para mitigar los impactos sociales, las asignaciones familiares, en fin, una serie de elementos, el tema de la formalización en las relaciones laborales, que también es un elemento importante, y los cambios en el BIDES, en la cobertura, bueno, una serie de elementos, la educación superior, la idea del plan de educación, algunas que son proyecciones o iniciativas hacia adelante, que no están necesariamente ya en marcha, y otras que han sido logros importantes. Me parece que la referencia a elementos como, bueno, vivienda, la referencia a la ANE, al Ministerio del Medio Ambiente, que fue un punto subrayado, porque es un elemento que es propio de este gobierno, la idea del desarrollo sostenible, y el tema de los residuos, en que apela, como mencionamos al principio, a la intendencia de Montevideo, a la relación con la intendencia de Montevideo y la intendencia de Canerones, a la participación fundamental de estas intendencias en ese elemento donde, claramente, el gobierno nacional aparece acompañando, acompañando temas que son de esfera de competencia de las intendencias. Lo hizo bien, porque no es que se arrogaba el centro de esa política, sino que hablaba justamente de la importancia que esa política ha tenido para las intendencias, básicamente Canerones y Manonado y Montevideo, y cómo el gobierno nacional había rimado, digamos, había rimado, había participado. Y luego todo el tema de seguridad pública, que fue realmente muy importante, porque es importante, porque hay una referencia a lo que llamó un clamor popular, digamos, y marcando disminución de delitos, entre otras cosas, por el respaldo a la policía como escudo de todos nosotros, digo, creo, claro, algo así. Y bueno, y también al Ministerio de Defensa de Paso, que estaban los comandantes ahí, me parece que es importante lo otro que yo simplemente subrayaría por mencionar algunos puntos, las relaciones exteriores, el tema de insistir en la apertura, la flexibilidad, la vocación del Mercosur, la idea de perseguir o de tratar de buscar un TLC con China, me parece que es importante colaboración con Turquía, esta idea interesante también, que es un punto, yo diría, de importancia en la proyección histórica del Uruguay, en la historia del país. Y dijo que era un momento excepcionalmente, excepcional, un momento excepcionalmente bueno para el Uruguay en materia política internacional en lo que corresponde, en lo que respecta a recibir migrantes. la idea que ha habido una solicitud importante de residencias permanentes y luego la idea de que los emigrantes son un aporte positivo para la civilización uruguaya, por supuesto para la flaca demografía uruguaya, es decir, es una demografía que está sometida una baja natalidad, una natalidad escueta desde principios del siglo XX prácticamente, digamos, si no me equivoco, los estudios hablan de una inflexión ya en la segunda década del siglo XX, quiere decir que venimos produciendo pocos niños y poco relevo generacional por cuenta propia desde prácticamente más de un siglo o un siglo y entonces los aluviones o las entradas migratorias han sido decisivas para la conformación demográfica, para la cultura, para digamos, las relaciones laborales para el trabajo, etcétera, etcétera, como todos sabemos. Perdón, decías no. No, te asentía. Ah, sí, sí. Y bueno, después esta idea de insistir también con el tema de la agricultura, digamos que todo el tema de la agricultura fue más relevado, yo decía casi relevado frente a otras ausencias en que efectivamente hay poca por ejemplo en el plano de las políticas industriales o de la industria donde no solo este gobierno sino gobiernos anteriores no ha o han hecho muy poco para este desarrollo, para este rubro de desarrollo industrial. Habló de elementos importantes como las relaciones laborales, se refirió, si no me equivoco, se refirió expresamente al nuevo presidente del Frente Amplio que como referente de 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 la central de trabajadores, ¿no? No recuerdo ese momento que lo haya nombrado digamos en forma inadvertida, decís tú. No, no, puede ser, no, no, capaz que estoy equivocado, pero creo que habló bueno, lo importante es que habló de las relaciones laborales, habló de del Uruguay audiovisual como como una línea de trabajo que es realmente muy importante, es es un rubro de exportación para el Uruguay, habló sin duda de de las empresas públicas y en particular de Ute y Dantel de la de la performance de Ute y Dantel y este en general habló este de un panorama auspicioso en materia de política económica con una proyección de crecimiento digamos en materia económica bueno que eso por supuesto depende de alguna manera del gobierno pero el margen que tiene el gobierno y el Uruguay mismo como país es este encuentro digamos depende mucho de las relaciones internacionales entonces yo diría que por ahí este esos son los puntos capaz que se me olvida algo en todo caso Jorge si a vos te parece bien ahora vamos a una a una brevísima pausa y al regreso porque me parece que arriba de la mesa hay por decirlo de algún modo dos asuntos que dialogan entre sí pero que son materia distinta de análisis uno es el informe discurso del presidente el mensaje del presidente ante la asamblea general como bien decías vos con todo lo que significa de la perspectiva democrática republicana y por ende simbólica verdad porque allí están los suyos y los otros no es cierto de algún modo ahí estamos todos la representación popular exacto con toda la carga que tiene y la verdad yo no le importa a nadie pero ya ya que está la pelota en juego también la pateo yo también abrazo esa mirada que vos propones en el marco de reconocer la conducta del presidente porque bueno porque entiendo que nunca hay que desaprovechar las chances para fortalecer los aspectos simbólicos de lo que significa en particular el congreso el parlamento uruguayo y dicho sea de paso lo hemos hablado muchas veces querido Jorge lo mal que nos ha ido cuando de distintas miradas algunas a naif y otras francamente interesadas se empezaba a generar un discurso de desprestigio al parlamento y a quienes nos representaban ¿no? no es solo no es solo simbólico es simbólico por supuesto es ideológico pero es institucional de la participación de los poderes en el gobierno de la estructura misma del estado me parece que es absolutamente importante la dimensión parlamentaria en una tendencia histórica y universal por supuesto que no tiene que ver solo con el Uruguay de protagonismo y de centralidad del poder ejecutivo y de la presidencia y permítime permítime jugar permítime jugar para dialogar porque nosotros todos vivimos en un único planeta y estamos atravesados por las influencias mirá en qué momento te lo digo justamente en un momento donde hay dos países en guerra esto podría ser esplayado pero dos países en guerra y cuando se habla de ambos países se habla de sus dos presidentes quiere decir como si los países fueran algo así como si los presidentes fueran los países y los países presidentes y a mí me gusta tener una mirada un poco más colectiva de las cosas por supuesto que sí pero también mucho la idea de que los beligerantes son los presidentes y no necesariamente todos sus pueblos pero a eso voy no todos sus pueblos en la medida que fortalezcamos esta es una pavada mía en la medida que se fortalezcan las herramientas conceptuales herramientas en la práctica y simbólicas de que los países no son los presidentes y los presidentes no son los países creo que democráticamente y en convivencia nos va a ir mejor pero esta es otra charla filosófica política para otro día lo que quiero preguntarte es lo siguiente en este contexto una cosa es lo que hizo y dijo el presidente y el análisis de eso que dijo y otra cosa es el análisis que nos merece estos dos años de gestión que son cosas distintas ¿verdad? Sí por supuesto este daría para un programa aparte exacto de hecho de alguna manera alguno de los actores de la oposición creo que Vergara en particular trató de marcar justamente esa idea de que el balance los datos y el relato juego de palabras que hizo el presidente permanentemente son datos no relato son datos y no relato como digo realmente lo que hizo el presidente es un relato es un relato en el sentido fuerte y está muy bien que lo sea no es nada pecaminoso tener un relato se puede tener un relato falso pero un relato que se respalda o que se nutre y que apela expresamente a ciertos datos se pueden discutir los datos si los datos son buenos o malos pero el relato no es un relato colgado de una tela de araña es decir me parece a mí que vale la pena esa idea el relato es fundamental le voy a pedir al académico al profe otra vez a Luis Autocondición de docente para que luego de la pausa nos ayudes a entender algunos conceptos nos des más herramientas para entender conceptos porque el presidente cito diario El País no es casualidad reivindica más empleo y menos delito bueno acerca de que en efecto hay más empleo me parece que es dato no hay discusión hay más empleo que dos años atrás claro que están los otros que te dicen ojo que hay más empleo porque buena parte de desempleo de la construcción UPM la cosa que generamos nosotros y que tanto nos discutieron y la otra es los jornales solidarios el estado actuando de inmediato casi casi como más acercado dice la oposición a nuestro concepto ideológico del rol que tiene que jugar el estado en particular en crisis y un poquito más alejado al paradigma liberal entonces por dónde estaría el elogio y el otro asunto tiene que ver con que no le metimos la mano no metimos la mano en el bolsillo de los uruguayos dijo el presidente sin embargo también hay otros que dicen pero cómo no si los uruguayos han perdido salario y han perdido jubilación y tienen menos capacidad de compra además del IVA acerca de la de las compras por tarjeta dónde nos paramos porque en efecto no hubo una nueva batería de impuestos ahora de alguna manera la gente en el bolsillo tiene menos plata sí o no lo podemos ver luego la pausa Jorge estamos con Jorge Lazaro estamos poniendo la mañana en camino preguntas comentarios opiniones llegan a través del whatsapp 099894987 y también llegan a través del chat en nuestro canal youtube la mañana en camino canal youtube hay que de paso cañaso pedimos que se suscriban ya volvemos ya volvemos con la mañana en camino estamos en el 98.7 estamos en el marco de la presentación que mañana harán en el ciclo música en la arena en médanos de sol y mar rubén olivera y ernesto díaz a quien estamos escuchando también hemos escuchado a rubén olivera y también estamos escuchando a diego rosberg pues se presentará en el mismo ciclo pero hoy presentación que ha debido ser reprogramada algunos mensajes llegan arriba los maya oro que ellos nos van a dar algunas migajas lo dice gerardo que manda brazos lo mejor del gobierno fue cuando respetó el gach ese corto tiempo el mejor del poder ejecutivo es el que está en la opp que dijo hay que acostumbrarse a la incertidumbre el ministerio de comunicación un éxito frases cortitas que no aclaran nada lo dice rosario gerardo dice buen día gente en dos años creció el pbi de uruguay creció el ingreso per cápita por familia depósito por 3.000 millones en los bancos y sabes que bajó el poder adquisitivo de trabajadores jubilados y pensionistas que raro no lo dice con notoria ironía gerardo que nos manda brazos a través del 099894987 años luz está el presidente de saber si el poder adquisitivo perdón mejoró o no para el trabajador tiene que tener una idea de lo que implica los gastos en el super en un sueldo gobierna para la élite otros mensajes que llegan y también llegan mensajes a través del chat en nuestro canal youtube dice alicia como que no hubo más impuestos subió la UTE subió la OCE subió combustible bajó el descuento en la tarjeta de compra no nos engañemos y no engañar a la gente Omar dice las democracias permiten elegir gobierno pero los gobiernos no son libres de tomar decisiones de fondo debido a la deuda externa y los compromisos firmados hola buen día acá escuchando como siempre nos dice Sara y Willy nos manda un elogio arriba Ale excelente mañana como siempre los mensajes estos en particular llegan a través del chat en nuestro canal youtube La Mañana en Camino segundo y último tramo de la charla con Jorge Lanzaro el doctor en ciencia política investigador y docente charla telefónica que estamos compartiendo también a través del FM 98.7 y por supuesto a través de nuestro canal youtube La Mañana en Camino entonces Jorge lo que uno advierte que una vez dichas las cosas y aún aún a veces citando números la lectura sobre los números vos dirás la política la lectura de los números suele ser a veces con matices a veces con diferencias y a veces francamente francamente contradictorias ¿dónde deberíamos pararnos? lo pregunto más que nada para aquellos que no necesariamente tienen una camiseta ya puesta y que por lo tanto digan lo que digan o pasen lo que pasen van a seguir aferrados a sus ideas me refiero al ejercicio este de ser más flexibles en las ideas y en el intercambio claro sí, por supuesto me parece que yo creo que el debate es lo que ayuda mucho el debate de posiciones sobre todo de posiciones que han sido yo diría moderadas responsables uno escucha por ejemplo a Vergara digamos de las tiendas de la oposición con reconocimientos de lo que tiene que reconocerse según él tiene que reconocerse que es bueno o que ha sido positivo en la gestión de gobierno con observaciones con críticas en fin me parece que bueno el escenario democrático uruguayo el escenario plural y pluralista uruguayo arrima a que los uruguayos tengamos la suerte de poder escuchar distintas campanas distintas versiones sobre la marcha del país sobre la marcha de la economía sobre las relaciones internacionales ciclo económico etcétera menos fuerza o menos visibilidad o menos menos acento en las políticas económicas propiamente dichas en las políticas y esto es una una impronta del de la ideología del digamos de la genética casi del gobierno este de la calle este y que justamente uno de los puntos en los que puede observarse y que ha sido objeto de críticas o podría ser objeto de críticas es el el salario digamos el salario de los trabajadores es decir este el ciclo económico propicio el ciclo económico favorable para el uruguay pero hacia dónde va hacia hacia los digamos los sectores empresariales los sectores propietarios o hacia los sectores populares la idea es que no va puramente para ninguno de esos pero los acentos o los márgenes pueden ser apreciados de distintas maneras y lo son efectivamente por sectores más oficialistas o sectores más de oposición es un juego casi necesario y captado que se plantean estos términos y la discusión más sobre el tema específico del salario y el poder adquisitivo del salario que ha sido uno de los puntos en que hubo digamos polémicas hubo contrastes me parece que vamos por ahí y yo creo que eso es justamente lo bueno dentro de un ciclo económico yo diría en general propicio yo no no yo economista no tengo expertise como para analizar las cosas desde el punto de vista propiamente económico sino simplemente esta tendencia de hacia dónde va hacia dónde van los frutos de un ciclo económico propicio hay hablando de hablando de asuntos ideológicos de matriz histórica ideológica me pareció muy interesante la referencia que hizo el presidente cuando habló que la discusión no era si más o menos estado que parece siempre estar dando vueltas acerca de cómo se debe parar el gobierno y mucho más en el marco de pandemia de emergencia sanitaria y también seguramente y además teniendo en cuenta vos me ayudarás a recordar algo que me parece que no debe olvidarse nunca mientras dure este gobierno y es que el partido nacional está gobernando pero en realidad está gobernando con socios y si bien son socios que tienen suficientemente desarrollado por decirlo así casi de conversación de parada de ómnigo el antifrenteamplismo digamos que también lo que tienen son grandes diferencias históricas ideológicas conceptuales filosóficas entre ellos mismos también entonces el rol del estado siempre está dando vueltas hacia la oposición pero también en la interna me parece del gobierno por supuesto y ahí también sin entrar mucho a carvar se puede pensar en que hay diferencias entre ellos digamos me parece que con respecto al tema del estado el sector el sector que más se diferencia sería cabildo abierto las posiciones digamos del general Manini frente a las posiciones del nacionalismo del terrorismo en particular y de alguna manera a las posiciones a las que se ha ido ajustando el partido corredado es decir de una relación con el estado un poco distinta de la que pudo tener históricamente digamos o en otros periodos históricos me parece que ese es un punto que vale la pena conversar a lo largo digamos más allá de esta mención que surallamos que me parece muy importante lo trae bien a la colación el estado es un punto de referencia ahí me parece que es interesante porque entiendo yo que en general como te decía cabildo abierto el general Manini tiene una posición más estatista lo cual es un poco lógico por la condición militar y por la condición ideológica y del lado del terrorismo es más apegado a su tradición a su tradición de de alguna manera de opositor al estatismo porque de oposición al estatismo de oposición a quienes impulsaban el estado desde el estado porque una vez que estaban adentro la participación incluso del propio Herrera y del herrerismo fue la de alojarse en ese estado que se expandía por más que criticaran la expansión digamos y eso me parece que es un punto bastante importante el tema del estado como tú lo decías y ahí bueno también el tema del estado hacia qué sectores sociales se inclina la acción del estado qué balance se hace y esa fue una de las discusiones importantes de esta del análisis del discurso del presidente y en general del análisis del gobierno hoy hoy está anunciado que el que el partido frente amplio haga un comentario público más desarrollado más 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 formal y qué podría uno suponer que vaya a contener ese análisis entre comillas esa respuesta al mensaje del presidente bueno justamente algunas de las cosas que estábamos observando es decir esta idea antes que eso me parece que lo interesante es que bueno quien 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 habló fue Vergara creo no recuerdo si algún otro del frente amplio si el propio este presidente nuevo si el propio Pareira habló incluso manejó esta frase el presidente vive el presidente del frente amplio aludiendo al presidente de la república en una realidad paralela en otro país bueno justamente me parece que más allá de que está bueno que haya una declaración formal y así sustanciada del frente amplio también la crítica o las observaciones inmediatas hacia el golpe del balde digamos son muy importantes es decir son muy fundamentales para el juego de la política democrática y el juego de oficialismo y oposición o matices dentro del oficialismo matices dentro de la oposición en ese sentido es bueno que haya salido creo que hubiera sido necesario más salida de punto de vista de la oposición sin perjuicio de lo que hoy diga formalmente el frente amplio para terminar por hoy todo esto dos últimas para terminar una que cuando estaba tuiteando justamente en redes que estabas vos conversando con nosotros yo mismo escribí análisis político a dos años del gobierno de la calle POU pero también en el momento de escribirlo quiero ser honesto me pregunté si estaba bien formulado a dos años del gobierno de la calle POU o debí poner a dos años del gobierno de la coalición multicolor porque no son la misma cosa ¿verdad? No, bueno no son la misma cosa pero sí con absolutamente ligadas el gobierno es el gobierno en principio del presidente con una coalición de apoyo que es una coalición de gobierno no es simplemente una coalición parlamentaria que apoya desde el parlamento sino una coalición que participa activamente en el circuito de gobierno en los ministerios pero digamos me parece que el rumbo del gobierno y el protagonismo inicial básico es del presidente es decir en este gobierno y en todos los gobiernos incluso los gobiernos de tipo parlamentario la figura del jefe del ejecutivo es absolutamente decisiva sobre todo en las tendencias que se han impuesto históricamente desde digamos desde el principio del siglo XX hasta hoy donde el ejecutivo es digamos la batuta principal del gobierno ¿no? en casi todos los sistemas políticos por más que haya balance con el parlamento hay mayores balances o menores balances pero el ejecutivo siempre es de alguna manera bueno es el gobierno como se dice por algo se dice el jefe del gobierno ¿no? y está bien porque es así se elige gobierno se elige parlamento se elige gobierno y el gobierno es el responsable de la construcción mirá que interesante a propósito de lo que estabas de estos conceptos que estabas manejando vos primero elogiando la actitud de la calle de comparecer ante la asamblea general y también hablando de lo que ocurre en otros lados Verónica dice lo comenta a través del chat en nuestro canal YouTube celebro también la presentación en el parlamento pero ojalá hubiera la posibilidad de intercambio e interacción como en el parlamento inglés no solo en el inglés ¿verdad? pero eso es más propio de los sistemas parlamentaristas ¿verdad? Bueno yo iba a suradar ese punto cuando después no sé en el correo de la conversación lo dejé de lado pero precisamente es interesante esta idea de que en algunos sistemas la digamos la presentación parlamentaria de los jefes del ejecutivo en este caso el presidente es objeto de un comentario o de una de algún tipo de contraposición de comentario normalmente de la oposición por supuesto que va a hacer sentir su voz como crítica como contraposición a la del presidente que habla al jefe ejecutivo pero también a veces de los propios sectores que apoyan al gobierno eso depende y en el caso no lo hay no hay esta esta representación este vocero de la oposición en el propio recinto parlamentario en el propio acto del que el presidente habla es una fórmula completamente distinta tiene sus formalidades y bueno las críticas y los comentarios vienen después vienen en el aire en los comentarios de prensa y en el propio parlamento pero fuera de la presencia directa y de la exposición directa del presidente jorge lanzaro te abrazo te agradezco mucho y nos reencontramos más temprano que tarde ojalá que o bien con más suerte en el zoom o bien presencialmente en los estudios bueno con mucho gusto Alejandro que pases bien y suerte con el programa cariñosos saludos por allí por casa hasta luego gracias